Interesante la visita del día de hoy sobre este tema de salud, sobre todo de salud mental y que involucra pues, obviamente, al ser humano, que somos todos, siempre apuntando y agradeciendo a Dios por la oportunidad de vida, y entre la vida, pues, las características que nos deben invitar a tener una vida plena. Nadie está esperando tener o ser diagnosticado, pues, con una situación de salud, y en este caso, el tema de la salud mental a través de la pérdida de la memoria o lo que se define aquí como el tema de la demencia. Hoy en día lo vemos con los términos científicos que lo describen como Alzheimer. En nuestra niñez y adolescencia, normalmente, cuando se veía a una persona con alguna discapacidad, pues, usualmente lo llamábamos como un mongolito o retrasado. Había esa terminología despectiva que no invitaba, pues, a describir al sujeto en la condición médica que se encontraba de la forma apropiada. Y a través, pues, de los voluntariados de personas y profesionales, ¿no?, que apuntan a compartir sus experiencias, testimonios y recomendaciones? Como bien usted señala, pues, ¿quién mejor que los gobiernos locales en su función? Que va mucho más allá de las acciones sociales que podamos atender producto de las circunscripciones o necesidades de cada corregimiento. está la parte de sostener, pues, este tipo de acciones que apuntan, pues, a la salud de nuestros ciudadanos en el conglomerado social que nos vincula. No podemos excluirnos de ellos. Es parte de nuestra responsabilidad como gobierno local. Trabajar en equipo, con asociaciones, con individuos, con organizaciones. Así que le felicito, pues, vamos a estar pendientes de establecer contacto con usted. Pero sí me llamó la atención cuando usted manifiesta que usted envió correspondencia a todas las juntas comunales y que ninguna le respondió. Eso es algo bastante extraño para quienes manejamos un sistema de recepción de la correspondencia de una forma diligente y tratamos de atender, pues, las notas que nos llegan. Entonces, sí me gustaría, pues, dejar claro eso porque me causó algo de asombro manifestar eso y yo creo que los demás colegas también tienen ese espíritu, pues, de recibir la correspondencia que llega a nuestros espachos y darle la diligencia que corresponde. Y sí, bueno, voy a mi primera reunión que pueda tener su grupo con mi equipo de trabajo, pues, dejar claro, pues, si esa correspondencia llegó a la Junta Comunal del Corregimiento de Santana y ver qué sucedió, pues, en el camino para ver si lo que usted manifiesta, pues, nos corresponde a nosotros como gobierno local. Por lo demás, pues, le animo a no descansar a usted y al equipo que le acompaña en esta tarea que bien es de las principales tareas que deben ser vistas por quienes tenemos algún tipo de autoridad en el sector gubernamental. No podemos dejar la salud, ni la educación, ni la formación o el fortalecimiento del ser humano como un tema de segunda o tercera categoría. Esa es nuestra prioridad. Así que le agradezco y le invito a no descansar y nos ponemos a las órdenes para trabajar en colaboración con su organización. Gracias, señora Presidenta. Gracias.